Hoy me pondré bien pedo para ver si hoy puedo calmar lo que siento Ya mi corazón se apaga, se acaba la carga, traigo el 10% Siento el corazón herido, pues ya sus latidos se escuchan muy lento Voy por medio de estas letras, quiero cantarte y me sepas Lo que estas causando por tu mal engaño, mi mosquita muerta